¿Eh? ¿Casi no? ¿Eh? Ya, a pura el mujer es más grande. A ver, ya está. ¡Quítala! ¡Quítala! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Quítalo! ¿Qué pasa? ¡Quítalo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡A ver! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Bueno, la manera de seguir la vida, el estrés de la chapa. ¡Mira, tengo! ¡No voy a ver! 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 Espérate, no está callado. ¡No voy a ver! Gracias por ver el video.